Van a nadar las doce y no para de nevar Ven conmigo a fuego, ven conmigo Que la noche es larga y no la quiero malgastar Échame una mano, buen amigo Ella me ha dejado cuando la quería amar Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera noche buena en soledad Ciérrame la pena, amigo, cierra y quiero Esta noche quiero brandy para entrar en caldo Que el invierno está reciendo, me muero sin su amor Y lo que no dure el tiempo lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo Esta noche quiero brandy para entrar en caldo Que el invierno está reciendo, yo tengo frío Esta noche quiero brandy que se apague mi dolor Que encienda fuego en mí, un trago más Para vivir Ella era mi vida, no era todo para mí Y se fue cuando iba a darme un hijo Yo esperaba tanto de la vida y la perdí Y ahora que no está, yo estoy perdido Porque una mañana sin querer se me escapó Me dejó su cuerpo sin latido Y bajo su vientre nuestro hijo se durmió Como una paloma en su vestido, amigo Esta noche quiero brandy para entrar en caldo Que el invierno está reciendo, yo tengo frío Esta noche quiero brandy que se apague mi dolor Que encienda fuego en mí, un trago más Para vivir, que estoy vacío, amigo Esta noche quiero brandy para entrar en caldo Que el invierno está reciendo y me muero, me muero Sin su amor y lo que no cura el tiempo Lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy Por favor, amigo Y vamos, amigos Vamos, Buenos Aires Una vez más Vamos, Buenos Aires Y vamos, Buenos Aires Chao, chao, chao Chao, chao, chao Gracias por ver el video.